Ven, ven, Señor, no tardes, ven, ven, que te esperamos. Ven, ven, Señor, no tardes, ven pronto, Señor. El mundo muere de frío y el alma perdió el calor. Los hombres no son hermanos, el mundo no tiene amor. Ven, ven, Señor, no tardes, ven, ven, que te esperamos. Ven, ven, Señor, no tardes, ven pronto, Señor. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, la paz del Señor, esperado por todas las naciones, esté con todos ustedes. En nuestro caminar, ya casi cercano a la Navidad, abrimos nuestra mente y nuestro corazón para reafirmar la presencia del Dios con nosotros en nuestras comunidades, en nuestras familias, en nuestras personas. Ofrecemos esta Eucaristía por la salud de José Rafael León Orsoni y por el eterno descanso de Leonardo Pulido, José Vanegas, Delia Sánchez Parra, Ligia Velázquez y dos médicos que murieron ayer, venezolanos de aquí del Táchira, por el COVID. Pedimos ahora a Dios que perdone nuestros pecados. Tú que viniste al mundo para salvarnos. Señor, ten piedad, Señor, ten piedad, Señor, ten piedad de nosotros. Tú que nos visitas continuamente con la presencia y la fuerza del Espíritu. Cristo, ten piedad, Cristo, ten piedad, Cristo, ten piedad de nosotros. Tú que vendrás un día a juzgar a nuestras obras. Señor, ten piedad, Señor, ten piedad, Señor, ten piedad de nosotros. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Oremos. Dios, concédenos, Dios Todopoderoso, que a quienes gemimos, oprimidos bajo el peso del antiguo yugo del pecado, nos libere el nuevo nacimiento de tu unigénito que estamos esperando. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. 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 Lectura del libro del profeta Jeremías. Miren, viene un tiempo, dice el Señor, en que haré surgir un renuevo en el trono de David. Será un rey justo y prudente. Y hará que en la tierra se observen la ley y la justicia. En sus días será puesto a salvo Judá. Israel habitará confiadamente y a él lo llamarán con este nombre. El Señor es nuestra justicia. Por eso, miren que vienen tiempos, palabra del Señor, en los que no se dirá, bendito sea el Señor que sacó a los israelitas de Egipto, sino que se dirá, bendito sea el Señor que sacó a los hijos de Israel del país del norte y de los demás países donde los había dispersado. Y los trajo para que habitaran de nuevo su propia tierra. Palabra de Dios. Que alabamos, Señor. Ven, Señor, Rey de justicia y de paz. Ven, Señor, Rey de justicia y de paz. Comunica, Señor, al Rey tu juicio y tu justicia, al que es Hijo de Reyes. Así tu siervo saldrá en defensa de tus pobres y regirá a tu pueblo justamente. Al débil librará del poderoso y ayudará al que se encuentra sin amparo. Se apiadará del desvalido y pobre y salvará la vida al desdichado. Bendito sea el Señor, Rey de justicia y de paz. Bendito sea el Señor, Dios de Israel, el único que hace grandes cosas. Que su nombre glorioso sea bendito y la tierra se llene de su gloria. Bendito sea el Señor, Rey de justicia y de paz. Bendito sea el Señor, Rey de justicia y de paz. Del rico perfume que ellas consimieron. Bendita las flores y el aire nutrieron. Del rico perfume que ellas consimieron. Sublime ideal de la inspiración Lleva a ver PORTAL DE LA REDENCIÓN Sufrí mi ideal de la inspiración, llévame al portal de la redención. El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Cristo vino al mundo de la siguiente manera. Estando María, su madre, desposada con José, y antes de que vivieran juntos, sucedió que ella, por obra del Espíritu Santo, estaba esperando un hijo. José, su esposo, que era un hombre justo, no queriendo ponerla en evidencia, pensó dejarla en secreto. Mientras pensaba en estas cosas, un ángel del Señor le dijo en sueños, José, hijo de David, no dudes en recibir en tu casa a María, tu esposa, porque ella ha concebido por obra del Espíritu Santo. Dará a luz un hijo, y tú le pondrás el nombre de Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Todo esto sucedió para que se cumpliera lo que había dicho el Señor por boca del profeta Isaías. He aquí, que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo, a quien pondrán el nombre de Emmanuel, que quiere decir Dios con nosotros. Cuando José despertó de aquel sueño, hizo lo que le había mandado el ángel del Señor, y recibió a su esposa. Palabra del Señor. Por estas palabras del Santo Evangelio, se han perdonado nuestros pecados. Amén. Queridos hermanos todos en el Señor Jesús, los que están presentes en nuestro templo, los que están siguiéndonos a través de los medios de comunicación, saludos cariñosos para todos ustedes. Hoy, en nuestra preparación ya casi lista, inmediata, para la Navidad, se nos presenta la figura de José. Si nosotros sacamos una consecuencia de esta lectura de hoy, podemos decir una cosa que muchas veces pasa desapercibido. Y es que la segunda persona en enterarse, no del embarazo de María, sino del por qué está embarazada, es José. Y tiene su lógica. El ángel se le aparece y le dice que no tenga miedo, porque María ha sido declarada encinta por obra y gracia del Espíritu Santo. Y hoy, entonces, la Iglesia, ustedes recordarán que lo hemos venido diciendo en estos días, la primera parte habla mucho de los profetas, y en los últimos días, esto de la Misa de Aguinaldo, cómo se va preparando ya cerca, ¿no? Ayer hablábamos de la genealogía, antes habíamos hablado del anuncio del ángel, el próximo domingo volveremos a hablar del ángel que anuncia a María, y hoy la figura de San José, que es muy importante. Y hay tres ideas importantes en esta lectura que hemos escuchado del Evangelio. La primera de ellas es que, ¿cómo se identifica a José como un hombre justo? En segundo lugar, no tengas miedo porque vas a ser el padre adoptivo del hijo de David. Se lo dice a José, que es hijo de David. No tengas miedo, hijo de David, le dice el arcángel. Y la tercera cosa es que un papel importante que juega el papá en la cultura bíblica es que él es el que pone el nombre. No, ciertamente que muchas veces de acuerdo con la mamá, pero él es el que le pone el nombre. Y lo pone generalmente el día de la circuncisión o de la presentación en el templo, de acuerdo pues a los ritos. Y entonces esas tres ideas nos permiten a nosotros también hacer una breve reflexión. ¿Por qué José, que sabía que su mujer estaba embarazada, no la denuncia? Porque hubiera podido denunciarla. Y si la denuncia o la denunciaba, la iban a apedrear, la iban a matar. Sin embargo, José, que era un hombre justo, bueno, santo, prefirió no complicarle la vida a María y la iba a dejar, la iba a dejar sola. Y es entonces cuando el ángel, que es el mismo ángel que le anunció a María, Gabriel, se le aparece y le dice, Dice, no tengas miedo, ella no te ha traicionado. Es una acción propia del Espíritu Santo. Y entonces le revela a José, le da a conocer a José, que María ha recibido el don del Espíritu Santo para convertirse en la Madre del Altísimo. Pero a la vez le está diciendo, él, el arcángel a José, no tengas miedo de recibirla. Y por tanto de convertirte en el Padre adoptivo de Jesús. Y eso significa que él es el que le tiene que dar el nombre. ¿Por qué le tiene que dar el nombre? Porque es el Padre. Ha sido declarado Padre de Jesús. Pero él es el descendiente de David. Ustedes recuerdan ayer en la genealogía, como Jesús, hijo de Abraham también, es descendiente de David. Porque el descendiente de David, como nos lo recuerda hoy la primera lectura, es el renuevo de donde va a salir la salvación. Y por eso entonces, el ángel le dice el nombre que tiene que ponerle también. Le inspira el nombre que debe ponerle a Jesús. ¿Y cuál es el nombre que le pone? Jesús. ¿Qué significa la palabra Jesús? Salvador. Y entonces así, José juega un papel importantísimo en la historia de la salvación, de la que hacíamos mención ayer en la genealogía, porque es el que le dice a la humanidad, este hijo mío, concebido por obra y gracia del Espíritu Santo, pero es mi hijo mío, porque así lo ha querido Dios. Es descendiente por mí de David y por tanto es el Mesías. Y por eso lo llamamos Jesús, el Salvador. Y entonces, para completar esta escena, el ángel le recuerda la profecía de Isaías. Es aquí que una virgen va a dar a luz y se va a llamar en Manuel, Dios con nosotros. Y ahí viene entonces a hacer la síntesis de lo que le dijo el ángel a María y de lo que le dijo el ángel a José. Es decir, mira, ese hijo es el Dios con nosotros, el Dios Salvador, el Dios que se encarnó con nosotros. ¿Para qué? Para darnos la salvación. Estas tres ideas nos sirven a nosotros, a ustedes y a mí, en este camino de la preparación a la Navidad, la preparación inmediata a la Navidad. Y entonces podemos las tres cosas, o tres ideas, son muchas más, por supuesto, que se nos da, aplicarlas a nosotros. La primera de ellas es que ustedes y yo, todos nosotros, tenemos que ser justos como José. Justo significa ser santo, no ser tonto. Por ahí veía yo en estos días un programa donde decía que José era un tonto porque se había dejado robar a la esposa. No, no era ningún tonto. Era un hombre justo, santo, que cumplía las cosas de Dios y que cuando recibe el encargo del ángel, aun cuando no dijo ninguna palabra, porque no lo dice él allí, ninguna palabra, tiene la misma actitud de María. Acepta la voluntad de Dios. Y entonces se convierte en el Padre del Salñor. Y eso es lo que lo hace ser justo, que cumple la voluntad de Dios. Ustedes y yo estamos llamados a ser como José, capaces de cumplir la voluntad de Dios. ¿Y cuál es la voluntad de Dios? Jesús lo dice en el nombre que José le va a poner a Jesús. La salvación. Y nosotros deberíamos entonces aprender de esto una lección. ¿Qué es lo que nosotros estamos celebrando el próximo 24, 25 de diciembre y los días subsiguientes? El nacimiento del Salvador. Y resulta que por el bautismo, ustedes y yo, todos nosotros, nos convertimos en discípulos de Jesús. Y por tanto, en seguidores que hacemos y cumplimos la voluntad de Dios, que es la salvación. Y decir entonces que somos cristianos, que somos discípulos de Jesús, implica que nosotros a todas nuestras obras, a todos nuestros pensamientos, a toda nuestra vida, le ponemos el nombre de Jesús. Le ponemos el nombre del Salvador. Le damos la característica de salvación. Eso no significa que nos vamos a aislar del mundo. Eso no significa que nos vamos a trabajar. Sino que todo lo que hacemos, como nos diseña San Pablo, sea que comamos, sea que bebamos, todo hacerlo en el nombre del Señor. Es decir, para estar en el camino de la salvación. Entonces, ser justos, ser salvadores, o identificarnos con el nombre del Señor. Y entonces, convertirnos en protectores del Señor Jesús. Recibimos el mensaje del Señor para poner el nombre de Dios. Pero ese Dios que es salvador, es el Dios con nosotros. Dios que está con nosotros. Dios en medio de nosotros. Muchas veces nosotros, y es verdad, es así, pensamos que Jesucristo, el Señor, está solamente en el templo. Y está en el templo. Imagínense ustedes que no estuvieran en el templo. Está en su palabra. No solamente en la que proclamamos aquí, sino... Por eso hay que tener un gran respeto a la Biblia. La Biblia no es un libro para llenar una biblioteca, sino para leerlo, ponerlo en práctica. Hay algunos que tienen una Biblia que la subrayan porque la estudian, y eso es muy bueno. Pero siempre que lo hagan con respeto, no rayarlo por rayarlo, sino para profundizarle, para sacar. Entonces, está presente también allí, y está presente en la Eucaristía, y está presente en los sacramentos, y está presente en la naturaleza. Pero siempre está presente, ¿dónde? En cada uno de nosotros, en nuestros hogares. Y esta es una idea que debemos ciertamente fortalecer en este tiempo de la Navidad. Hacer realidad la presencia viva del Emanuel, del Dios con nosotros en nuestros hogares. Para eso, junto con la Palabra de Dios, junto con la Eucaristía, junto con los sacramentos, la oración, tenemos algo que nos caracteriza. Si somos discípulos de Jesús, si somos seguidores de Jesús, que significa Salvador, y si somos capaces de contagiar a los demás la salvación, pues lo tenemos que hacer al estilo de Jesucristo, que es con nuestra fe, con nuestra esperanza y nuestra caridad. Nos quedan pocos días, una semana, ¿para qué? Para conmemorar una de las fiestas más importantes de la Iglesia. Hay tres fiestas importantísimas, todas las fiestas de la Iglesia son importantes, pero hay tres importantes. La primera es la Navidad, la Pascua, y Pentecostés. Y en la Navidad, entonces, hacemos realidad también el misterio de la Trinidad, porque es el Padre el que tiene la voluntad de enviarnos a su Hijo Salvador. Es el Hijo, la segunda persona de la Trinidad, la que se encarna, y es el Espíritu Santo el que actúa. No solamente con María, sino también con José, para que lo asuma como Padre. Es la acción del Espíritu Santo. Y es el Espíritu Santo el que también actúa en Santa Isabel, para que reconozca a María como la bendita entre todas las mujeres. Y por eso, no podemos prescindir tampoco en esta fiesta del Espíritu Santo. Continuamos nuestra celebración. Quiero invitarles a que nos dejemos guiar por el Espíritu Santo. Seamos justos. Y así como José le puso el nombre a Jesús, de Salvador, a Jesús, nosotros a todo lo que hagamos, le pongamos ese nombre. Un acto de salvación, o un acto de alguien que sirve al Salvador, o un acto de presencia de la salvación. Que San José nos acompañe en esta tarea y que todos nosotros seamos capaces de decirle al mundo que Dios está con nosotros. Amén. De pie, vamos ahora a presentar nuestras peticiones con la intercesión de San José. Por la Iglesia, el Papa ha convocado a un año de San José con motivo de los 150 años de la proclamación de patrono de la Iglesia. Que Él, con su intercesión, guíe a la Iglesia Universal por los caminos de la salvación, roguemos al Señor. Por nuestra Iglesia Diosesana de San Cristóbal, para que con la intercesión de San José, todas nuestras comunidades, nuestros laicos y sacerdotes religiosas, seamos capaces de llenar del nombre de Jesús de la salvación toda nuestra comunidad y nuestro Estado, roguemos al Señor. Para que la fuerza del Espíritu Santo siga obrando en cada uno de nosotros, roguemos al Señor. Por todos aquellos que dudan de Dios, por todos aquellos que han renunciado a Dios, por todos aquellos que no creen en Dios, para que la intercesión de San José, el hombre justo, que se atrevió a creer en el Espíritu Santo, les dé la gracia de la conversión, roguemos al Señor. También por todos los que sufren, en especial, recordamos a los enfermos de COVID, a tantos enfermos de otras dolencias que sufren, por todos aquellos que han perdido un ser querido en estos días por el COVID o en la tragedia de Wiria o en tantas otras tragedias que hay, roguemos al Señor. Y por todos nuestros difuntos, en especial los que recordamos con cariño, con gratitud, roguemos al Señor. Señor nuestro, que guiaste a tu pueblo por el desierto y nos dejaste a José como padre de tu Hijo Jesucristo, haz que nosotros seamos justos como Él y así nuestra vida sea un canto de alabanza a ti por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Purísima María, Lirio de Nazaret, Virgen predestinada para salvar, para salvar al pueblo de Israel. La voz armónica de cantos plácidos del mundo prodigal, llena los ámbitos. Purísima María, Lirio de Nazaret, Virgen predestinada para salvar, para salvar al pueblo de Israel. Purísima María, Lirio de Nazaret, Virgen predestinada para salvar, para salvar al pueblo de Israel. Amén. De toda iniquidad. Hoy también recordamos en nuestra Eucaristía al Padre Gustavo Alvarado que es el párroco de San José Obrero en San Josecito porque está cumpliendo años y también al querido Padre Javier Yonecura, rector de la Universidad Católica quien celebra 25 años de vida sacerdotal. Que Dios también los bendiga a ellos. Y en el momento de ofrecer este sacrificio de la Iglesia oremos hermanos a Dios Padre Todopoderoso. Que el sacrificio que vamos a ofrecer en honor de tu nombre Señor nos haga agradables ante ti para que merezcamos participar de la eternidad de aquel que con su muerte trajo remedio a nuestra mortalidad. el que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. El Señor esté con ustedes y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor que es nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario es nuestro deber y causa de nuestra salvación. Darte gracias siempre y en todo lugar. Señor Padre Santo Dios Todopoderoso y Eterno por Cristo el Esperado de las Naciones el Emmanuel el Dios con nosotros quien al venir por vez primera en la humildad de nuestra carne realizó realizó el plan de redención trazado desde antiguo y nos abrió el camino de la salvación eterna para que cuando venga de nuevo en la majestad de su gloria revelando así la plenitud de su obra podamos recibir los bienes prometidos que ahora en vigilante espera confiamos alcanzar. Por eso con los ángeles y los arcángeles con los tronos y dominaciones cantamos el himno de alabanza. Santo 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 es el Señor Dios del Universo llenos están el cielo y la tierra de tu gloria hosana 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 en el cielo hosana 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 en el cielo bendito el que viene en nombre del Señor hosana en el cielo hosana 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 en el cielo hosana 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 en el cielo santo eres en verdad padre fuente de toda santidad por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu espíritu de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor el cual cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada tomó pan dándote gracias te bendijo lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo tomen y coman todos de él porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes del mismo modo acabada la cena tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo lo pasó a sus discípulos diciendo tomen y beban todos de él porque este es el cáliz de mi sangre sangre de la alianza nueva y eterna que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados hagan esto en conmemoración mía porque sabemos que Dios está con nosotros y nos ha enviado a su hijo ahora y luego al final de los tiempos proclamamos nuestra fe cantando así pues padre al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu hijo te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación y te damos gracias porque nos hace dignos de servirte en tu presencia te pedimos humildemente que el espíritu santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo acuérdate señor de tu iglesia extendida por toda la tierra y con el Papa Francisco con nuestro obispo Mario su obispo auxiliar Juan Alberto y todos los pastores que cuidan de tu pueblo lleva la superfección por la caridad acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección Leonardo José Delia Ligia y de todos los que han muerto en tu misericordia admítelos a contemplar la luz de tu rostro ten misericordia de todos nosotros y así con María la Virgen Madre de Dios su esposo San José los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas por Cristo con él y en él a ti Dios Padre Onipotente en la unidad del Espíritu Santo todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos Amén Poniendo nuestra mirada en Dios que nos ha hecho sus hijos y seguidores de Jesucristo el Salvador podemos decir ahora con la fuerza del Espíritu Santo Padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal líbranos de todos los males Señor y concédenos la justicia y la paz en nuestros días para que ayudados por tu misericordia vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo Señor Jesucristo que dijiste a tus apóstoles la paz les dejo mi paz les doy no tengas en cuenta nuestros pecados sino la fe de tu iglesia y conforme a tu palabra concédele la paz y la unidad tú que vives y reinas por los siglos de los siglos que la paz de Jesucristo el Salvador esté con todos justos y con descuento Dios Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo ten piedad de nosotros Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo ten piedad de nosotros Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo que quitas que quitas la paz de nosotros el Emmanuel el Dios con nosotros se ha hecho presente nuevamente en la Eucaristía con de manera sacramental quienes van a comulgar pueden hacerlo pensando en eso en que Dios está con nosotros les recuerdo que pueden comulgar en la mano aquellas personas que deseen comulgar en la boca lo pueden hacer libremente es recomendable hacerlo en la mano por las razones que todos conocemos y no es pecado porque algunos dicen todavía a estas alturas hay gente que dice que es un pecado no si fuera pecado la iglesia no lo permitiera y las personas que nos siguen por la radio por la televisión por los medios sobre las redes sociales no se olviden de hacer su comunión espiritual reconociendo la presencia viva de Jesucristo en nuestras vidas desde el bautismo pero que puede reforzarse gracias a la acción del Espíritu Santo aquí está Jesucristo el Salvador Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo felices porque podemos participar en su banquete Señor no soy digno de que entres en mi casa pero una palabra tuya bastará para sanar que el cuerpo y la sangre de nuestro Señor Jesucristo nos protejan y nos lleven hasta la vida eterna Amén yo quisiera hacer el siguiente con aquel y hacer el siguiente Señor señor si siente Cuerpo de Cristo, el cuerpo de Cristo. Cuerpo de Cristo, el cuerpo de Cristo. Haz que me quede desnudo ante tu presencia. Haz que abandone mi vieja razón de vivir. Maranata, ven Señor Jesús. Maranata, ven Señor Jesús. Maranata, ven Señor Jesús. Maranata, ven Señor Jesús. Dame el valor en la lucha que llevo conmigo. Haz que comprenda que solo un rival tengo yo. Ese rival es lo malo que llevo por dentro. Cuando me venza a mí mismo, sereña de Dios. Maranata, ven Señor Jesús. 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 Dame el valor en la lucha que llevo conmigo. Maranata, ven Señor Jesús. Ese rival es lo malo que llevo por dentro Cuando me venza a mí mismo, sereña de Dios Maranata, ven Señor Jesús Maranata, ven Señor Jesús Maranata, ven Señor Jesús Maranata, ven Señor Jesús Oremos Que recibamos Señor tu misericordia en medio de tu templo Y adelantemos así con dignas alabanzas Las solemnidades ya próximas de nuestra redención Por Jesucristo nuestro Señor No debemos cansarnos de advertirle a nuestros amigos, familiares, vecinos Que tenemos que cuidarnos Fíjense que ha crecido el número de contagiados Por el descuido, el no cumplimiento de las directrices Y es importante que nosotros todos los tengamos en cuenta Algunas personas a lo mejor sienten tíntomas Y entonces les da miedo No tengan miedo de ir al médico Porque se puede parar a tiempo Nos preocupa que las autoridades han reconocido por fin Que ya no hay cupo en los hospitales del Táchira Como tampoco los hay en el de Cúcuta Los enfermos que están teniendo un cierto tenor de gravedad Los están enviando a otras ciudades Esto es en serio Por eso No dejemos de hacer lo que tenemos que hacer Pero tomando las previsiones Y aquellas personas que no quieran hacerlo Pues que nos respeten a los que sí queremos la salud También seguimos insistiendo en que No debemos tener aglomeraciones, fiestas Celebraremos la Navidad en familia Que es como deberíamos hacerlo Y también hago un llamado a todas las autoridades Para que si la cosa se está poniendo seria Pues nos enseriemos Y además de hacer cumplir las normas Las directrices Ojalá que con la conciencia de todo Ya de una vez por todas se tome la decisión De que no haya ferias en el mes de enero Porque el COVID no se va a parar el primero de enero Ni el 20 de enero Después lo podemos hacer La vuelta al Táchira se puede hacer en otro momento Esa cosa que llaman los toros También pueden hacerla en otro momento Las bailandas Y todo eso se puede hacer en otro momento Pero creemos que no es conveniente Y sobre todo respetemos A los médicos Que están trabajando Con las uñas Muchos de ellos Arriesgando su vida No hay dinero para los hospitales Pero si hay dinero para las corridas de toros Eso es inmoral Eso no lo podemos aceptar Y no tengamos miedo de decirlo Póngase bravo quien se ponga bravo Porque yo le estoy hablando también a gente Que se supone que tiene un corazón Y que su corazón Y que su corazón no puede estar solamente en las riquezas O en el poder Sino que tiene que estar centrado en la presencia viva de Dios Del Emmanuel con nosotros En tanta gente que necesita Esa ayuda económica Para la salud Para la alimentación Hagamos campaña No es que no queramos las ferias Las ferias se pueden hacer en otro momento Sino que este año 2021 Con todo lo que estamos heredando desde 2020 No es el tiempo en el mes de enero para hacerlo Ya veremos a ver cuando se hace No se va a acabar la historia del mundo Porque no haya ferias en San Cristóbal Pero si se le puede acabar la historia a mucha gente Si se contagia con el COVID Que la Virgen nos acompañe Vamos a pedirle a la Virgen Que toque el corazón de tanta gente dura De dureza De corazón y de servicio Que no quieren hacer caso O que quieren manipular la enfermedad Para su beneficio Diciendo Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte El Señor esté con ustedes Y la bendición de Dios Todopoderoso Del Padre Del Hijo Y del Espíritu Santo Descienda sobre ustedes Les acompañe Y les proteja siempre Sabiendo que somos portadores Del nombre de Jesús El Dios con nosotros Podemos ir en paz Feliz día para todos Gracias igualmente Si la Virgen fuera Andina Y San José de los Oceanos El niño Jesús sería Un niño venezolano Si la Virgen fuera Andina Y San José de los Oceanos El niño Jesús sería Un niño venezolano Un niño venezolano Tendría los ojos negritos Tendría los ojos negritos El ascensor de por estos lados Si la Virgen fuera Andina Y San José de los Oceanos El niño Jesús sería Un niño venezolano Si la Virgen fuera Andina Y San José de los Oceanos El niño Jesús sería Un niño venezolano Por, por